¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame ¿A mí? ¿No me tienes guardado o qué? Este es otro número, no me aparece tu número ¿En serio? No, sí, este es mi número de siempre No, yo te tengo, obviamente ¿En serio? ¿Qué me aparece llamada? Qué loco ¿Será que se te borró? Ay, bueno, ahorita aprovechas y me guardas de una, qué raro Sí, qué loco Este, Ami ¿Estás ocupada o puedes hablar un momentico? Estoy dormida Ay, lo siento por despertarte Este, Ami, lo que pasa es que, bueno Como nos vimos hoy y eso No sé, yo no estaba pensando si decirte o no Pero como nos vimos hoy Y estuvimos juntas y Fue difícil para mí como verte la cara todo el día Y saber que te tenía que decir algo y no poder decírtelo Este Este No, es en serio Yo sé que, yo sé que, o sea, no siempre hablamos de cosas así como tan serias Pero sí quería decirte algo Y creo que no, creo que no puedo verte a la cara para decírtelo en persona Lo que pasa es que, pues yo sé que Yo sé que, pues tú y Yolo no están juntos en este momento Pero yo sé que, pues eso es una historia Que siempre está ahí Yo sé que uno, pues es regla de amigas Que, pues ese tipo de cosas se respeten Y ustedes sacaron su canción De segunda parte y todo eso Y quién sabe, no sé, si tú pensarás en algún momento En darle una segunda parte a esa historia Pero, pero no sé Pero, pero no sé Es que, amiga, pues trabajando con él Todos estos meses y estando tan cerca Y todo eso Yo siento que Que he empezado a sentir cosas por él ¿Tú sabes qué siento yo? ¿Qué? Es una broma ¡Ay! No, es que la re alargó La re alargó Hasta le mandó frases y todo Y que le faltó decir la canción Le faltó empezar a hacer bromas con letras de canciones Ay, Javi Pero escúchame No fue ni un poquito No fue ni un poquito creíble No ¿Por qué? Si yo te lo fuera así Te lo diría así Porque yo te corrojo Ay, no Mira, es que, es que ven Nosotros casi no podemos hacer bromas ya en este grupo Es muy difícil Sí Hemos perdido la credibilidad Ay, amigos, amigos, llegamos a 13.000 ¡Ay!